Estaba mucho tiempo parado este vehículo, tiene sus años, pero así como ustedes lo ven ahora, fue recuperado íntegramente en los talleres de automotores de nuestra empresa y tiene un destino específico, llegar a los lugares más difíciles de San Pedro, San Vicente, Pozo Azul, Irigoyen y San Antonio. Tiene capacidad para poder cargar un poste, más los insumos y personal y producir las reparaciones en esos lugares donde a veces hay que entrar con Sanelo o con otro doble tracción. Bueno, este tiene la capacidad de llegar. ¿Qué expectativas les genera contar con este tipo de unidades, digo, a la hora de tener que responder a alguna solución? Bueno, mira, este vehículo más los nuevos que entregamos, ocho, más recuperados, que estamos volviendo a entregar después de revisiones, que no son vehículos viejos, pero permiten, son todos doble tracción lo que estamos entregando ahora, algunos cabinas simples, otros doble cabina, especialmente preparados para las zonas difíciles. Así que yo espero que los distritos acreedores de estos vehículos nuevos los cuiden, los den el uso y el destino, que es atender las necesidades de nuestros usuarios de la provincia. ¿Cómo están trabajando en relación al reemplazo o a la suma unidades? ¿Esto suma, reemplaza? ¿En qué escenario? No, esto suma para situaciones especiales. Hoy estamos reemplazando cabina, digamos, tracción simple por doble tracción. Esa tracción simple va a ir a zonas donde no haya tantas dificultades de acceso, así que, pero apunta a que cada uno de los distritos tenga los vehículos necesarios para poder trabajar. ¿El total de los vehículos que se entregan han trarecuperado? Se han entregado hoy por hoy, con hoy la tercera entrega en esta semana, estamos completando ocho vehículos nuevos, cero kilómetros, doble tracción todos ellos, y el vehículo este que va a ser trasladado a San Pedro, el Unimorco. ¿Usted marcaba esto en el marco de entregas que se han hecho durante la semana? Sí, el miércoles ya entregamos dos vehículos, ayer entregamos tres, y bueno, hoy estamos haciendo entrega del resto, en total de ocho. Más allá de las entregas, San Pedro, ¿cómo está el tema de la pandemia, el trabajo que está realizando la empresa? Bueno, estamos trabajando bien, con las dificultades propias, por ahí de la escasez de ingresos, porque la pandemia hace de que mucha gente tenga dificultades en el pago de su factura, estamos atendiendo a esas necesidades, y bueno, creemos que si con estas provisiones y previsiones que hicimos primero, primero el pedido, sostiene que un trámite, tener los fondos necesarios para pagar, bueno, eso es importante, eso habla de una empresa que piensa en el futuro de su desarrollo, y en la atención fundamentalmente, vuelvo a repetir, acá nuestra mirada está puesta en el usuario, y en especial a una zona muy amplia, que es la zona centro, este y norte de la provincia, donde la provisión energética muchas veces no es la deseada. ¿Han aumentado mucho la gente que no está pudiendo pagar? ¿Han echado el vigo en el tiempo de pandemia? Depende, se ve que hay días que la gente viene, se acerca, normalmente paga, busca soluciones, hemos generado aplicativos, inclusive, para que no necesiten trasladarse a la empresa, hemos generado aplicativos, si alguno tiene problemas mayores, para generar turnos, y próximamente estamos largando otro aplicativo, donde la persona desde su casa hace todos los trámites de solicitud de energía, de reconexión, en fin, que pueda hacerlo todo, todo desde su casa, inclusive pagado. ¿Qué criterio tienen a la hora de evaluar la situación de cada usuario, que, por ejemplo, no pueda cumplir con el pago del servicio? Bueno, mira, tenemos un programa social, y gente preparada que evalúa la situación económica, social, a partir del PROCIC, con los cuales también recorremos los barrios donde hay gente que nunca tuvo energía conectada, estamos trabajando en eso, buscando de que nosotros, por un lado, se normalice la situación de esta gente, porque muchas veces la precariedad produce accidentes en los domicilios, y nosotros tenemos esa mirada puesta, y ahí está el PROCIC trabajando. Exactamente, estuvieron trabajando los compañeros del taller automotores, de la empresa, en la restauración completa del camión Unimoc, como ustedes pueden verlo, es un camión doble tracción, que era de la empresa, estuvo muchos años fuera de servicio, y la restauración, como dije, fue íntegramente acá en la empresa, con los compañeros de la empresa, adaptándole las cosas, porque es un camión que es difícil conseguir los repuestos, así que los mecánicos hicieron las adaptaciones necesarias para que pueda funcionar y se los pueda llevar, como dijo el presidente, en los lugares de muy difícil acceso, que las grúas no pueden entrar. A ver, ¿una inversión de cuánto estamos hablando para recuperar estos vehículos? La inversión fue mínima, en este caso, para la recuperación del vehículo, porque se hizo todo acá y se utilizó repuestos que teníamos, entonces fue pintado acá, el motor se arregló acá, los frenos se arreglaron acá, un detalle, la capota únicamente se hizo afuera, pero después todo otro se hizo acá. Y en eso estamos hablando del trabajo que hacen habitualmente para el mantenimiento y poder sostener las unidades que son necesarias en toda la provincia. Exactamente, ayer, por ejemplo, tuvieron una emergencia en Itacaroré, se trajo un trailer, se cargó una camioneta y se le llevó para auxiliar a los compañeros, y ya también se trajo la camioneta que hay que reparar para que los compañeros comiencen lo antes posible con la reparación y con la devolución de ese móvil para que pueda seguir con el servicio. Aquí en los talleres usted se encarga del mantenimiento de las unidades en toda la provincia, ¿cómo es el trabajo? Depende de la emergencia, depende del trabajo que se tenga que hacer, se hace acá o se hace en el interior. La mayoría de los trabajos se centralizan en posadas, se mandan los vehículos y se hace la reparación o la puesta a punto, lo que sea restauración se hace acá en posadas. Y después, restauración, hacen servicio, tren delantero, tren trasero, la parte hidráulica, la parte herrería. Si por ahí está muy lejos y no puede venir el móvil, se hacen las reparaciones en el interior. En las últimas veces también vimos que se está trabajando mucho con el tema de restauración de vehículos, en las últimas entregas siempre se estuvo haciendo esto. El pedido de la empresa, del presidente y los gerentes generales es que se recuperen todos los vehículos que sean posibles. Vehículos que estaban a la venta, tuvimos un camión que estuvo a la venta también muchos años, dos camiones que estaban a la venta, fueron recuperados, se armaron, se colocaron grúas y están en servicio en el interior, uno está en Libertad y otro está en Andresito. A ver, ¿hay datos de cuántos están en la recuperación, de cuántos vehículos se están trabajando ahora? Sobre todo en estos que decimos, vehículos que se dan por inútiles y que se han vuelto a utilizar. En este momento estamos trabajando en un Unimog, nos trajeron el fin de semana pasado, estamos tratando de terminar un vehículo y ingresar otro para recuperación, para restauración. Tenemos un vehículo que está adaptado con una pala, así que un Unimog, que también van a ver cuál... Nosotros lo restauramos y después los gerentes deciden cuál es el lugar donde mayor necesidad hace falta. Te comento también la inversión que se hizo en esta última etapa en la compra de vehículos, fueron más de 14 millones de pesos. ¿Cuántos nuevos se han entregado ahora en estos días? Se entregaron 8 vehículos nuevos, más, en algunos casos se aumentó los vehículos del destino y en otros casos fue un cambio de 4x2 por 4x4, como dijo el presidente, se entregan a lugares donde no hace necesidad tanta falta la 4x4 y se le envían eso. Entonces, nosotros con 8 vehículos, más o menos estamos dándole 14 o 15... 13 o 14 destinos estamos dando a los vehículos. ¿Cuántos municipios fueron beneficiados en esta nueva entrega? En esta fueron 8, porque fue uno por sector. Estamos hablando de Libertad, lo tenemos a San Antonio, Bernado de Irigoyen, ya tenemos a la gente de Transmisión que recorre toda la provincia. ¿San Pedro? San Pedro, el Unimogo. Después tenemos a la gente de acá, de Posadas, la gente de Redes, la gente de Rurales. Fueron varios destinos. Gracias. Gracias.